Hola buenas a todos, hoy traemos la previsión, la verdad es que tenía previsto para la tarde, pero traemos la previsión, esta semana no hay, fin de semana no hay, porque creo que hay FA Cup Pero bueno, voy a traer la previsión de la vieja semana jornada de Lega Santander, dos minutos de unos veinte, primero de Lega Fantasy Os voy a enseñar el once de esta misma semana, que en este caso, la pasada semana tuvimos cincuenta y siete puntos Yo pensaba que no habría sido una mala jornada, pero la verdad es que fue una muy buena jornada para puntuación, muy bien Con cincuenta y siete puntos, o sea, excelente, cincuenta y siete puntos So todo aquí, por ejemplo, la semana no jugó, bueno, es todo, que Courtois siga jugado Y ya vale treinta y cinco millones de euros, madre mía, es que es más caro Fijaros, muy caro este bordero, o sea, muy bien, es el uso también, que ya vale por unos veintisiete, ese anuncio cada vez más realizado So todo la relación de Lega Santander, creo que, no sé si segundos o primeros, creo que seguimos, no sé si segundos o, creo que seguimos primeros Este año está muy bien, porque este año está viendo muchas veces el liderato Este año, pero bueno Y luego voy a buscar, me dice luego, os voy a enseñar también Yo solo pensé que era mala puntuación, pero me ha sido muy buena La verdad que me ha sido una buena, y me hace este es más basal que el cambio Voy a cambiarlo por este juego, por, 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 por Darder Y aunque el jugador que también pienso esta jugada de comprar Tengo 64 millones de euros, gane mucho Wow, estoy dando casi toda la semana mucho dinero, la verdad, últimamente Estoy en muy buena puntuación en este juego, está muy bien Y bueno, deciros que recordad suscribiros al canal, como siempre Calgando el botón rojo, y no olvidéis de ver el nuevo vídeo, porque también Atentos, porque podrán haber sorteos en los próximos días En los próximos días habrá sorteos, atentos, porque, atentos al canal de aquí Habrá sorteos, y os voy a avisar las reglas en los pro Repito, en los próximos días, así que bueno Yo creo que sería una buena apuesta, porque Seguirá de guardar, esta misma campaña está siendo Es un juego muy bueno para apostar, aunque empezó bien la temporada Y vale 3 millones de euros O sea, al menos que podéis fichar a este jugador Podría ficharlo hoy El último día empieza hoy a las 9 de la noche La próxima segunda jornada Voy a pasar los partidos de la semana Para los que no sepáis Cuál es el partido, eso es un alemán que comenzó hoy También tenemos un gran partido, vence a Barça Lo que pasa es que el partido se juega a las 4 de la tarde Y se fue a las 9 el partidazo de la jornada Déjame cuál es todo el partido en los comentarios Si quiere, oye, 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 oye El sepalló a Cibarana y algo, también Esta misma jornada disputaron los partidos que disputaron En la segunda jornada de la primera vuelta De la primera vuelta de la liga Donde bajan luego a Celta No sé si es la segunda vuelta porque es el Tiger Bueno, me parece que hubo un mezclamiento en esta jornada Hubo algunos partidos Que se mezclan, pero bueno No sé si están bien Voy a comparar con los de la segunda jornada Porque no los compara ahora Pero bueno, me parece que hay algunos Sé que está bien Bueno, creo que sí No sé si estará bien O sea, por menos deciros Luego tenemos el partido entre Celta y Valencia Creo Celta y yo es la primera vuelta de la liga Creo que es Celta Va a haber un empate El me parece que va a ganar la Real Sociedad En vez de bien perder 3 a 0 Viene a quedar una Copa Real Mallorca Que viene a quedar fuera El Getafe y Betis Yo creo que Habrá un empate Luego me gana el Leganés El voy a ganar el Granada El final de creo que gana el Español No, el Atlético Es que el Español sigue sin No, habrá empate Y ahora el Real creo que está bien Pues siente que gana el Aves No sé Me lo meto, habrá empate Pero ya os digo que realmente Que en la jornada de la liga Bueno Voy a enseñaros ahora mismo Aquí veis los partidos que están disponibles Podéis calcar algunos Y veis aquí Podéis ver los jugadores Que están en transacciones Aquí ya podéis ver algunas noticias Usar también los jugadores Para que veáis Los jugadores de este partido Voy a enseñaros cuáles son Y fijaos que ocurren jugadores Que tienen potencia de la María Bueno, sí Uno de adelante La convocatoria Los que no están disponibles por equipo Bueno Todos los partidos que se disputan hoy Así que bueno Voy a enseñaros Todos los partidos que se disputan Esta jornada Por la web Punto com La tendréis en la descripción Si queréis Ya sabéis el juego En el juego fantasy Y también tendréis el link Los partidos van en orden así En orden Aquí detrás también Que está una amarilla Que es más roca Luego de Inío Martínez Para El Pues la verdad que ahora El portero de fantasy Posiente que siempre aposté A A Déjame Si os recomiendo Que apostéis a Courtois Porque Courtois es un buen portero Y es un jugador muy bueno En la larga Soy yo siempre Mientras Barça Partido No es el partido Si juega No fue el partido Pero suele pasar Una vez por temporada El partido De la jornada Pasada la jornada También puede haber sido Pero La siguiente semana Es Real Madrid Luego creo que Barça Luego Real Madrid La extensión De la semana clásica Bueno, sí Greenman Méser Manchotado Aquí no hay ninguno Que pueda recibir Una quinta amarilla No hay ningún Sancionado Voy a repasar Todas las asignaciones Pobones Que ya podéis ver todos Podéis repasar también En el periódico Si queréis También a lo mejor Le dejo un link Pues no Está para una amarilla La quinta Y en Luisa Para el Villarral También Cuidado que está Una amarilla Y Vanega Creo que cumplió La quinta amarilla Pasada jornada No puede poner No puede poner Méser en la banda Sí ¿Por qué? Está sancionado Porque recibió La quinta amarilla La pasada jornada La pasada jornada Una amarilla Una amarilla de la quinta Y yo miro Una amarilla de la quinta Para Yo he estado Que la gané Este año En lo que va de temporada Bueno Un equipo Que he estado Hay que decir Que realmente Que le gané Todavía sigue Sin ganar fuera Este año Sin ganar fuera No ganó fuera Y el Mayoco Tampoco no ganó fuera Son los peores Dentro de la categoría De los peores visitantes Juan Mayo Está con Quinta A una de la media Quinta De menos Para el santimismo También A una de la quinta Cuidado Ya sabéis Que os dejaré La web En la descripción Para que leáis Pues las noticias Del fútbol También Lesionados Once Es que no Esta no Está una amarilla Quinta Cucurela En este caso En el otro equipo No hay ninguno Que está una amarilla Ya recibí Deber A una amarilla De sanción Pero bueno Vamos a seguir Con los partidos Voy a ir un poquito Rapidito Para que no se haga Largo el vídeo Aquí una amarilla Para la quinta Esportu Aquí no hay ninguno En el Mallorca Pero Nacho Morreal Está en dúvida Cuidado Que está en dúvida Así que Cuidado Los que tengáis Este jugador Y el partido De la jornada Porque lo dan De un partidazo Del partidazo Que como está bien Está en dúvida Ya está A una amarilla De sanción Me he charrado Se ha llevado Para la mayoría No hay datos Voy a ser los senos Que hay Aquí podéis ver Los senos Que hay Lesionados Todos los senos Por los clubes Getafe Naran Madrid Todos los senos De todos Los clubes De la liga Podrían ser Todos los senos Sancionados Por ejemplo Sancionados Vemos que No hay jugadores Ni en el Atlético Ni en el Barça Ni en el Celta Ni en el Aleve Ni en el Catafe Ni en la Banta Ni en Maruca Ni en Osasuna Ni en Osasuna Ni en Osasuna Ni en Bayer Ni en Villarra No tienen Villarra no tienen Jugadores Sancionados Pues un gran Gracias por su visita Y hasta el siguiente Adiós Adiós